Yo te juro que nunca fui de esta manera Tú cambiaste mi forma de ser con tus caprichos La paciencia que una vez yo te tuviera Terminó como dice uno de esos dichos Tanto va el carro al pozo de agua Que este se rompe, ¿tú qué esperabas? Desde hoy ya no soy ni tu tonto ni tu burla Y no pienses que voy a ser como antes era Tú sabrás si lo tomas, no dejas o te gusta Este amor que tendrás así de esta manera Música Nunca quise que tú sufrieras por mi culpa Pero tú me orillas de hacerlo vida mía Es verdad que te quiero mucho y que me gustas Pero no me podrás hacer como me hacías Hoy tu gran circo se te ha caído De esta manera tú lo has querido Desde hoy ya no soy ni tu tonto ni tu burla Tú sabrás si lo tomas, no dejas o te gusta Y no pienses que voy a ser como antes era Este amor que tendrás así De esta manera Y no pienses que voy a ser como antes era Música 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 Música